¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó el gran robo de osos! ¿Se gana mucho con los ositos robados? Tal vez no, pero serán magníficos recuerdos para la boda de Priscila. ¿Boda? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es hora de irse. Nos vemos en el almacén. Será mejor que me rezague un poco. Me estoy acercando demasiado. Será mejor que me rezague un poco. Me estoy acercando demasiado. Me estoy acercando. No queremos polis en la boda. Alguien ha estado jugando con elitos. Has de tomar una decisión, Speedy. O nos detienes o salvas a la gente atrapada. ¿Qué vas a hacer? Arde, cariño, arde. Seguro que el fuego le sienta bien a Speedy. Será como el 4 de julio. Sí, quiero quedarme a ver el espectáculo. Tengo que invitaros a mi próxima barbacoa. Tú puedes, Speedy. Cuento contigo. Ya te tengo. Salgamos de ti. Gracias. Gracias, Speedy. No obstante, cuando estalló el incendio, me acompañaban otras dos personas. El fuego se extiende deprisa. No tengo mucho tiempo. ¡Socorro! ¡Spiderman! ¡Por favor! ¡Sálvame! No puedo romper la ventana. Los cristales podrían alcanzarme. ¡Deprisa! ¡Hace mucho calor! ¡Vaya! ¡Todo se va a venir abajo! Parece que es nuestra única opción. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Me da mala espina la boda que están planeando las golosinas venenosas. ¡Suscríbete!